Tiene la palabra el diputado Enrique Esteves. Buenas noches, presidente. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, diputado. Bien. Bueno, presidente, como expresara el compañero de Interbloque Jorge Serguini, nosotros vamos a acompañar afirmativamente este tema que estamos tratando. Pero quisiera hacer algunas aclaraciones que me parecen importantes en primer lugar, porque soy santafesino, y en el tratamiento de esta ley, en estas renegociaciones que se dan con las provincias, nuestra provincia no es beneficiada. No es beneficiada porque en este caso la deuda es al revés. El Estado Nacional le debe a la provincia de Santa Fe más de 100.000 millones de pesos. Deuda que se originó en los gobiernos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en aquel momento el exgobernador de la provincia de Santa Fe, en un importante gesto institucional, recurrió a la Corte Suprema para reclamar por ese porcentaje que indebidamente Nación estaba reteniendo. Y la Corte Suprema leyó la razón. Justo cuando terminaba el gobierno de la doctora Kirchner, comenzaba el del ingeniero Macri, que pasó cuatro años sin siquiera demostrar el interés de pagar esa deuda. Así sean cómodas cuotas. Ninguna posibilidad hubo. Lo queremos remarcar. Porque vamos a volver a pelear por esta deuda que tiene Nación con mi provincia cuando estemos debatiendo el presupuesto nacional. Porque esto que estamos votando, yo a veces me sorprendo, bueno, ya sorprenderse en esta sesión creo que es difícil, pero me sorprendo porque hay diputados y diputadas del oficialismo que plantean como si estuviéramos votando una medida revolucionaria, ¿no? Y yo la verdad que lo que siento es que estamos votando algo con un sabor muy amargo, como lo expresó Jorge Sarguini, pero aparte que el debate nos convoca todo el tiempo al pasado. No es una cuestión de voluntarismo cambiar la difícil realidad del sistema previsional en nuestro país y que es un problema en muchísimos lugares del mundo. Lo que estamos votando es una reducción de daños, señor presidente. Y lo hacemos por una responsabilidad con las finanzas de la Nación y de las provincias. Pero no es una medida revolucionaria. Creo que esto viene a arreglar un problema o viene a poner un parche en realidad sobre problemas que fueron ocasionados por lo menos en los últimos dos gobiernos nacionales. Y en este sentido creo que tenemos que tener como dirigentes políticos y diputados y diputadas de la Nación ubicación en qué momento estamos viviendo. Tenemos que tener ubicación de cuánto cobran nuestros jubilados y jubiladas. Tenemos que ser responsables, menos soberbios y aceptar que en 37 años de democracia, con muchas idas y vueltas, no le podemos encontrar una solución de fondo a este problema. Por eso, desde el Bloque Socialista presentamos, como lo venimos presentando también hace 30 años por lo menos, un proyecto para que se constituya por ley Consejo Económico, Social y Político, donde podamos abordar estos problemas estructurales de nuestro país, como es la miseria que vienen cobrando nuestros jubilados y nuestras jubiladas. Yo, señor Presidente, para terminar, quiero destacar la necesidad de encontrar acuerdos que nos posibiliten encontrar una solución de fondo. Los parches sirven por un tiempo, pero la gente se da cuenta y sabe que venimos de parche en parche desde hace muchos años. Y como dirigentes tenemos que estar a la altura de las circunstancias para mínimamente establecer un camino que nos permita construir acuerdos en torno a estos temas que evidentemente ningún gobierno nacional, sea del signo político que sea, ha podido resolver. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.